Hola, les saluda el Dr. Galvez. Hoy les traigo una palabra que, mejor dicho, una ciencia que básicamente parece un trabalenguas y tiene que aprendérsela y se va a dar cuenta de que de ahora en adelante va a ser importante que usted la comprenda mucho y la tome en cuenta. Y esta no es nada más y nada menos que la psiconeuroinmunología, como les dije, pues parece un trabalenguas. Esta ciencia básicamente nos dice que nosotros estamos conformados por tres, digamos, por decirlo así, partes separadas de nosotros, pero que funcionamos como uno. ¿Cuáles son estas tres partes que nos conforman o conforman al ser humano? Básicamente está la mente, el cuerpo y el alma. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de ellas que esté afectada, invariablemente va a afectar a las otras. Esto, pues usted podrá decir, bueno, y eso también que no afecta. Básicamente nos trata de decir esta nueva ciencia de que si nosotros nos mantenemos durante mucho tiempo en estado de estrés prolongado. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a empezar a ser propensos a padecer diversas enfermedades, como por ejemplo, problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, artritis, entre otras. Y esto generalmente es esta ciencia la que descubrió la relación entre lo que es el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Que ellos están obviamente relacionados y que antes la ciencia pues no había descubierto esa relación. Y el por qué, la forma en que nosotros pensamos va a afectar nuestra salud. Tanto nuestra salud física como nuestra salud mental. Y muchos de ustedes pues se habrán dado cuenta que en algún momento de nuestra vida nosotros vamos a presentar algún, digamos, una forma de daño físico cuando estamos preocupados. Por ejemplo, algo que me gusta a mí mucho poner es cuando nos piden un trabajo o una investigación, si estudiamos o si trabajamos, que sabemos que nos puede llevar mucho más tiempo del que nos dicen y nos dice el jefe o el profesor, lo quiero para mañana. Nosotros empezamos a buscar algunas alternativas, cómo cumplir con ese tiempo, pero sabemos que es bastante difícil. Al término de una hora, hora y media, dos horas, usted ya tiene dolor acá. En el cuello, en la parte posterior y en los hombros. ¿Qué significa eso? Que la preocupación, o sea, un pensamiento se trasladó a nivel físico y eso ya le causó un dolor a nivel muscular y nervioso. Ahora bien, es así como se define la relación entre estos dos sistemas y el por qué puede afectarnos en el futuro. Así es de que, estimados amigos y amigas, si les interesa este tema, vayan a nuestro canal de YouTube, International Biological College, el Instituto Universitario de Educación 100% en línea, en donde tenemos el video completo. Saludos.